Un hombre está parado solo en el escenario de un teatro. El escenario está vacío. Quizás todavía ayer se representaba aquí Romeo y Julieta, o La vida es sueño, o cualquier otra obra, tal vez incluso hasta una mía. Porque con eso, hasta hace poco, me ganaba la vida. Con la presentación de mis obras de teatro. Esto podría convertirse en un gran número cómico. El escenario, platea llena, hasta el último asiento, ríe cada vez más. Ríe liberado, casi histérico. Algunas personas incluso lloran de la risa. Pero no es así, porque no hay público allí. El auditorio está vacío. Los teatros están cerrados aquí, en el mundo entero. Pandemia. Tenemos que cuidarnos mucho. Porque el teatro no trata de muertos vivientes, sino de los vivos, sobre nosotros. Con todos nuestros miedos, esperanzas y anhelos. Porque a través del escenario y del texto, la sociedad entra en un diálogo consigo misma. Comparte algo. Y eso es, para decirlo brevemente en una palabra, simplemente grandioso. Grandioso.